Música Pierdo el sentido del tiempo Y es que tu frieldad cala hasta los huesos Quiero que, quiero que suceda más, más lento Doy los dedos de tus pies a la punta de tu pelo Cada que pasas por aquí me haces sonreír Tus besos dorados, tus labios amargos Te quiero para mí Te siento tan real Te voy a enloquecer y estoy bien Fanáticamente perdido en tus pupilas Ay, mi niña Te siento tan real Que voy a enloquecer y estoy bien Siendo que se acaba el tiempo De poderte olvidar y volver a comenzar Quiero que, quiero que suceda más, más lento Doy los dedos de tus pies a la punta de tu pelo Cada que pasas por aquí me haces sonreír Tus besos dorados, tus labios amargos Te quiero para mí Te siento tan real Te voy a enloquecer y estoy bien Estoy bien Fanáticamente perdido en tus pupilas Ay, mi niña Te siento tan real Que voy a enloquecer y estoy bien 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 Estoy bien